A más de 300 kilómetros de la Tierra han realizado este domingo otro paseo espacial Papá, que te estoy diciendo que he suspendido matemáticas y que la profesora me tiene manía y tú no me haces ni caso Vamos a ver Silvia, claro que te hago caso Lo que pasa es que ahora mismo estoy intentando ver el telediario Bueno, cuando acabe hablamos todo el tiempo que quieras de la profesora y de las matemáticas Solo 10 minutos, ¿vale? 10 minutos, 10 minutos Y que fuera más importante un telediario que mis minutos Bueno, ya ha acabado A ver, ¿qué te pasa con las matemáticas? A mí sola no, a toda la clase, porque solo han aprobado dos, todos los demás hemos suspendido Y encima cada vez que corregimos un ejercicio me saca a mí y lo hace porque me tiene manía Porque sabe que odia salir a la pizarra, lo hace por tocar las narizas A ver, vamos por partes, ha suspendido el examen de matemáticas, ¿no? Pues es lo que llevo diciéndote desde hace media hora, he suspendido yo y casi todos Siento que hayan suspendido a los demás, pero eso no justifica tu suspenso ¿Cómo que no? Si hemos suspendido casi todos será por algo No vamos a ser todos tontos y la profe la mejor del mundo, ¿no? Mira Silvia, no busques excusas Si has suspendido será porque no has estudiado suficiente o porque no entendías los ejercicios He estudiado muchísimo y cada vez que hacía los problemas en casa me salían todos Te estoy diciendo que me tiene manía, yo no puedo hacer más Porque te saque a la pizarra no puedes decir que te tenga manía, al contrario Corregir los ejercicios hace que aprendas, que veas lo que has hecho mal Ya, solo me saca a mí y con los nervios no aprendo nada Silvia, ¿no crees que estás exagerando un poco? Pues sacará a todos los que no salen bien los ejercicios O sea, que me lo estoy inventando No, no me has entendido, quería decir que esa es la sensación que tú tienes Que no jobar, que tú no estás ahí para verlo Yo te digo que me saca a mí más que a los demás, que me tiene manía y se venga haciéndome salir Vamos a ver, ¿de qué se tiene que vengar? Seguro que la profesora no tiene ningún interés en hacerte sufrir, lo único que quiere es que aprendas Pero te acabo de decir que hemos suspendido todo No, me habías dicho que algunos habían aprobado, pero mira, no te preocupes Voy a ir a hablar con la profesora a ver cómo vas O sea, a lo mejor es una cuestión de nervios, que te pones tan nerviosa que no das una A lo mejor sí, pero le dices lo de la manía que me tiene Bueno, primero hablaré con ella a ver cómo vas, a ver por qué cree ella que has suspendido Sí, claro, lo que pasa es que no te fías de mí No, Silvia, mira, si no me fiaré de ti no me tomaría ni la molestia de ir a hablar con la profesora Lo que pasa es que lo más sensato, me parece a mí, es también saber lo que piensa ella antes de tomar una decisión ¿No te parece? Ah, sí, claro, siempre es lo mismo Mira, ahora no vamos a darle más vueltas Después de hablar con la profesora, buscaremos la solución adecuada ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.